Si tuviera una letra un poco más optimista y pudiera dar saltos de reo, supongo que aquí, en este bosque anteladriático ponto descansado, daría a luz a un arte desconocido en la tierra y el espacio, un arte que fuera como un arca grande y me salvara a mí mismo de la espuma de mi rabia. Allí pondría las reconciliadas mitades de los seres que he visto brillar ayer y haría el curso a gordas velas con mi amada criatura lanka, la inuit que vino en botes de piel de foca. Pero como es evidente mi letra no es más que un plañido incomprensible y además he buscado mi reconciliación sin pausa en los pliegues de la vida impredecible y sólo creo haber visto el rabo de una sombra en fuga cuando el demonio ocupaba mi espalda y mi cabeza. Estuve quieto y sin pena muchas horas cuando todos a mis edades se movían. Así vi fugaces evidencias de mi material implícito, mas ese precioso tiempo me ha puesto lejos del cronometraje que me correspondería abrazar dispuesto. Lejos del acostumbrado confort me van mis manos dejando, expuesto al viento que se lleva a la carne como trapo. la carne como trapo. El único café